Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Dios quiere restaurar tu matrimonio, recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de 10 maneras para amar a tu esposo, para que él se sienta al hombre más amado. Dios nos dice en su palabra, mujeres amen a sus maridos, respétenlos. Hoy quiero hablarles al respecto. Quiero compartirles con certeza algunas acciones que tú puedes ir haciendo y que seguramente te llevarán a que tu corazón siga esas acciones. Es decir, tú puedas vivir un amor desde el corazón, un amor incondicional. Tú me dirás, estoy frente a un hombre que ni merece que lo haga. No sé cómo amarlo. Incluso me puedes decir que ya lo amas. Yo te voy a decir hermosa. ¿Sabes qué? Me di cuenta que nosotras no sabemos amar. ¿Por qué? Sencillo. Porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón y es el centro de nuestra vida y Dios es amor, pues no tenemos el amor en nosotras. Queremos mucho y queremos de una manera humana que nos llevamos muchas veces a decir amamos, pero de una manera condicionada. La manera que tú detectas si amas de manera condicionada o incondicionada es la siguiente. Si tú tienes un checklist de lo que tú quieres que haga tu esposo, amas de manera condicional. Si tú lo aceptas como él, incluso cuando no lo merece, incluso cuando te ha abandonado, cuando se ha ido de casa y estás amando, viviendo un amor no correspondido, estás amando de manera incondicional. Has puesto al Señor en el centro y Dios que es el amor te ha inundado de su amor y Dios es el que ama a tu esposo a través de ti. Esa es la ventaja. Si yo pudiera hoy hablarle a mi esposo y mirarlo de frente, le diría, hermoso, yo te amo de manera incondicional. Antes no. Le tendría que decir, ¿me perdonas por favor? ¿Por qué? Porque no lo amaba, pero le decía que lo amaba. Entonces hoy puedo decirle mirándole a los ojos, te amo de manera incondicional porque he puesto a Dios en mi corazón. Lo he puesto como el centro de mi vida y Dios me ha inundado de su amor y ese amor que se borda en mi corazón llega hasta el lugar donde tú estás. Y te amo de manera incondicional porque te acepto como eres. Y le he pedido a Dios el don del perdón para que yo pueda perdonar día tras día. Además, yo fortalezco ese amor porque hice un pacto ante Dios de amarte, respetarte y serte fiel. Y renuevo todos los días como oración ese pacto de amor hacia ti. Por tanto, todos los días fortalezco, hago ejercicios para amarte. Eso es lo que yo te invito hoy que vivas. ¿Cómo lo vamos a hacer tu amiga que me escuches? Porque hoy voy a hablarte a ti, esposa. Luego vendrán algunos programas que son dedicados a los esposos. Pero pon, no te apartes de la televisión. Ponle atención y si ves que en algo me equivoco o algo hay que fortalecerlo, escríbeme. Escríbeme al 320-809-6561. El primero, sea amable. San Pablo nos dice, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Y eso está en Efesios 4.32. Pero ¿cómo es eso de ser amable con el esposo? La amabilidad es la unión de la bondad, o sea, de ser bueno y de ser útil. Pregúntate en qué eres buena y útil para tu esposo. Esa es una pregunta que te dejo. La amabilidad es el amor en acción. La amabilidad es ser preventivo. Es aumentar todas las máximas circunstancias positivas en pro de la relación. Es decir, yo soy amable cuando busco todas esas acciones, momentos en el cual sean muy positivos en pro de la relación. La amabilidad es una combinación entre la dulzura. Yo le he pedido a Dios ese don, el ser dulce, el para hablar. Para poder incluso decir las cosas más difíciles, imagínense en consulta. Cuando yo tengo que decirle a una mujer que viene a consulta, pero es la otra mujer, es la que está en adulterio y proviciando el adulterio, decírselo de una manera amable. Decirle, estás pecando. Busca de Dios. Hay una mujer que está orando por ti, tú estás acá por esa razón. Y tengo que decirlo con amabilidad, con dulzura, con ternura, con amor incondicional. La amabilidad se traduce en servicio. Y como yo lo identifico, cuando yo soy capaz de darme cuenta lo que mi esposo necesita. Y yo atiendo sus necesidades. Soy amable cuando reconozco lo que necesita. Me vuelvo una estudiosa de lo que él necesita. Y trato de propiciarlo, de generar las condiciones para que él pueda suplir sus necesidades. Soy amable cuando soy también flexible ante él. Cuando no llevo a la contraria y soy ostinada, sino busco la manera de lograr que vivamos de una manera más flexible, acomodándonos a las circunstancias. Una esposa y una mujer es amable cuando tiene iniciativa. Darse primer paso. Se anticipa a responderle al esposo. Pregúntate. En este momento te voy a dejar unas preguntas para finalizar este aspecto. ¿Cuán amable eres tú con tu esposo? ¿Cuán severa eres? ¿Cuán dulce y servicial eres? Cuando toma la iniciativa, cuando te anticipas a ayudarle, ser amable, es una forma y es un lenguaje del amor. Es ser dulce sin esperar recompensa. Es ser tierna sin esperar nada a cambio. Segundo, dale espacio a tu esposo. Sí, mujeres. Nos cuesta darle espacio a nuestro esposo. A veces lo fatigamos, a veces los acosamos porque queremos decirle tantas cosas, porque tenemos tantas palabras para decir que lo fatigamos, que a veces lo hacemos sentir acorralados y apabullados con tantas palabras que decimos, lo sofocamos, lo inundamos, incluso con planes, actividades. Queremos tenerlo ocupado en algo. Y recuerden, todo hombre tiene un espacio vacío que se llama la cajita de la nada. Es un espacio que a ellos les encanta ir y estar allá haciendo nada, descansando en ese espacio. Haciendo qué? Nada. Y a nosotras parece que nos da urticaria y le queremos poner tarea. Y entonces cuando ellos están en el espacio de la nada le decimos, esposo mío, falta podar el jardín. Esposo mío, sé, hay que ir a comprar leche. Y él dice, déjame un momento descansar. Y a nosotros nos dice, pero es que, ¿por qué? Porque somos distintas por diseño, somos muy activas nosotras. Ellos tienen ese espacio y Dios los diseñó con ese espacio de la nada para un espacio de recuperación. Démosle la oportunidad de recuperar sus energías. Y en ese sentido, entonces les pido que hagamos esas siguientes preguntas. ¿Qué podrías hacer para ese espacio? ¿Por qué te cuesta comprender que él necesita ese espacio de recuperación e ir a estar un ratito o un rato grande en la nada? ¿Cómo actúas cuando él toma ese espacio de descanso? Te dejo esas preguntas. Tercer lugar, una forma de demostrarle que tú le amas es estudiarlo. Sí, estúdialo. Identifica sus gustos, identifica sus necesidades, sus sueños, sus ideales, lo que él necesita, sus prioridades, sus talentos, su lenguaje del amor. Identifica qué te acerca a él. Si él necesita de tus caricias, necesitas de tus palabras, necesitas que lo edifiques. ¿Qué necesita él? Identifícalo, estúdialo. Vuelvete como una espía de él para saber cómo es él. No para buscar lo que no tienes que buscar y debe estar guardado, sino para que sepas cómo es él. Conócelo un poco más cada día. Es importante que sepamos y observemos que él emociona, que él genera pasión. Indaga cómo él ama y cómo a él le gusta ser amado. Identifica cómo a él le gusta que tú te comuniques con él. Te voy a dejar unas preguntas. ¿Qué le gusta a tu esposo? ¿Le gustan las caricias? ¿Le gustan los regalos? ¿Le gusta que pases tiempo con él? ¿O le gusta que tú le hables palabras que lo edifiquen? ¿O le gusta que tú le sirvas? Cuando hablo del servir, no es un servilismo. Es que tú hagas actos de servicio para él. ¿Le gusta a tu esposo que tú guardes silencio? ¿O le gusta a tu esposo que tú hables mucho? ¿Qué le gusta a tu esposo? Cuarto, suelta. No te aferres a lo que no estuvo bien, a lo que no pudieron hacer bien juntos, en lo que él se equivocó, en sus fracasos, en sus errores, en lo que no hizo bien, en las heridas que te causó. Es decir, en lo que está resentido. El Señor nos pide que perdonemos y que nos perdonemos mutuamente, unos a otros, así como Dios nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. No nos aferremos a nuestras heridas, a nuestros fracasos, a los momentos que él se equivocó. Dejémoslo decir, soltémoslo. Esos son unos términos que curiosamente hoy la psicología positiva, que habla mucho del yo y empodera mucho al yo, incluso la nueva era utilizan, pero no son inventos de la nueva era, ni son inventos de la psicología positiva. Lo dice el Señor. Él es el que nos enseñó a soltar y a no aferrarnos, a huir de ello a lo que nos encripta e ir hacia el perdón. Y yo te invito a que vayas al perdón. Si necesitas, confróntalo con humildad. Si no necesitas, deja ir las cosas que lo confrontan, que lo llevan a discusiones. La indiferencia y el ignorar el pecado de tu esposo no es ser su amiga. Muchas veces necesitamos hacerle caer en cuenta sus errores, pero yo pienso que hay una forma interesante de hacerlo y es la siguiente. Batalla por el pecado de tu esposo con oración, no dándole la espalda, no echándolo de tu vida ni distanciándolo. Yo sé que muchas veces nuestros esposos se van de casa por nuestro pecado, por aquellas cosas y aquellos aspectos de nuestra vida en los cuales nos equivocamos reiterativamente. Ese es nuestro pecado. Cuando dejamos de ser ayuda idónea, cuando dejamos de ser esa mujer que Él quisiera que fuéramos. Pero Él no la batalló en oración, porque la batalla lo lleva a persistir y a estar ahí. A saber que Él tiene un rol importante dentro de este vínculo matrimonial. Él acabeza el hogar y ninguna cabeza deja al barco a la deriva. Muchas veces nosotros cuando vemos que nuestro esposo se equivoca, le damos la espalda, lo echamos de nuestra vida, nos distanciamos, le hablamos con enojo. Lo más difícil es quedarnos, lo más fácil es huir. Y yo te invito a que puedas reconocer con tu esposo con humildad cuando se equivocan. Y puedan darle cabida a la restauración, a la restauración personal. Y para ello, acércate a tu esposo, a su corazón y exprésale tus preocupaciones de una manera honesta, pero con la gracia de Dios, porque has orado previamente por Él, sin acusarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin enrostrarle sus errores, sin buscar que Él sea el culpable, sino búscalo valorándolo, apreciándolo, compartiendo lo que Él es bueno. Busca restaurar la relación, busca y viva en ese proceso de restaurarse mutuamente. Sé su lugar seguro, esa es la forma de demostrarle a tu esposo que tú le amas, que Él pueda estar a tu lado y sea un lugar confiable. Que tú te puedas arrunchar en su corazón y que Él sienta que tiene esa esposa, la abraza y diga, este es mi lugar seguro, es mi esposa en quien me pueda aferrar en los momentos que lo necesito. Ríanse con libertad, ríanse mutuamente, la risa, además que ayuda al cuerpo, nos llena de endorfinas, permite que vivan momentos de complicería, momentos mutuos que recordar. Octavo, aprécialo, sí, edifícalo con tus palabras, dile lo importante que es Él, sus valores, sus capacidades, sus cualidades, recuérdalo permanentemente. Dile que tú eres su fan número uno, dile que para ti Él es importante, ese es la gasolina de su vida, es con lo que se alimenta su tanque emocional, con tus palabras y además alimenta su hombría y todo hombre lo necesita, no lo olvides mujer, todo hombre lo necesita. Ingéniate formas nuevas para decirle que Él es importante para ti, para tu familia, para tus hijos. Noveno, ora por Él, si amas a tu esposo, ora por Él. Si amas a tu esposo, arrodíllate ante el Señor y humíllate ante el Señor y póstrate por tu esposo. Sí, mujer que me escucha, eres un compañera de oración, tu esposo necesita de tus oraciones, ayúdale con ello, acércate con sencilleza a Él, sin vanagloria y dile que oren juntos por Él. No te compares como que tú eres la grande porque tú si oras, porque si tú eres cercana a Dios, acércate con Él, acércalo a Dios con tu ejemplo, con tu actitud. Nadie más que tú, que eres la persona más cercana a Él y más estás en mayor intimidad con Él, conoces sus necesidades y sabes que necesita Él, que tú intercedas ante Dios por Él. Y por último, apapáchalo, sí, sé intencional en tomarle la mano, en abrazarlo, en acariciarlo, en besarlo. Sé intencional cada día, batalla con tus caricias, con tu contacto por Él y por su amor. Al llegar a casa, recíbelo con un abrazo, cuando se vaya, despídelo dándole la bendición, dándole un beso y dándole ese abrazo que él sienta, que es esa gasolina para iniciar el nuevo día, para iniciar los proyectos, para batallarla afuera por ti, por tu hogar, por tus hijos, por su matrimonio. Todo un hombre necesita siempre una cabeza, donde él acercarse, donde él recostarse. En la intimidad, pregúntale por lo que necesita y cómo siente, y cómo se siente en este momento. Saca tiempo para Él. Recuerda, mujer, demuéstrale cada día con acciones y permite que tu corazón aprenda a amarlo. Tu corazón se va a unir a esas acciones que vas a hacer por Él. Él necesita que tú le demuestres que lo amas. Dios es amor y trae a Dios al centro de tu vida y deja que Dios inunde tu ser. Ámate para que ames a tu prójimo más cercano que tu esposo. Recuerda, Dios quiere restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Me encantará que me llames al 320-809-6561. Y ubícanos a través de las redes sociales, Lazos de Tres Hilos, Psicología del Perdón, Olga de Rosso. Y visítanos en la página web www.lazodetreshilos.com Los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Un gran abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!